Me descubrí cuando menos lo esperaba Que coincidencia ni siquiera te buscaba Tenías el abrazo del que siempre te gustaba Pero qué pena nos tocamos cara a cara Te quisiste detener para explicarme Mas ni siquiera quise voltear a mirarte No te molestes en querer justificarte Porque esta vez vas y chingas a tu madre No necesito que me des ninguna explicación Tampoco quiero que me digas que lo nuestro fue un error Son tantas veces las que has pedido perdón Pero esta vez nada más te digo adiós Te quisiste detener para explicarme Mas ni siquiera quise voltear a mirarte No te molestes en querer justificarte Porque esta vez vas y chingas a tu madre No necesito que me des ninguna explicación Tampoco quiero que me digas que lo nuestro fue un error Son tantas veces las que has pedido perdón Pero esta vez nada más te digo adiós Ahí quedó hoy sus amigos Don Rulfo Tercero Queremos agradecer bastante las atenciones de este taller a mi compadre Chuby Y a Don Rulfo Botanero aquí en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León Muchísimas gracias